¿Está permitido que solo las mujeres le peguen a uno de hombre o uno de hombre también puede responder? ¡Ah! ¡Pues sí! Porque para eso les gustaría decirle que si la mujer le tira una pedra a uno, uno se va a quedar solo así o uno puede... Lo que pasa es que no es que uno pueda estar permitido, nadie me ha dicho que agarren piedra y tiren Porque parece que cuando ustedes vienen tomados, ya andan viendo que agarran ahí Para el que de verdad quiera pelear, ahí están los guantes Mira, el guante no te va a romper la cara, por los golpes que tiran aquí, es como un golpe así nomás ve O sea, sí duelen, pero deja morada la cara, pero es mejor que deja morada la cara y no corta la mano Por ejemplo, como dice Chupacabra, ¿será que se vale llevarse una piedra? Yo no estoy diciendo que se vale pegar, muchachas Pero lo único es que, por ejemplo, a veces las medidas que se toman, se ve que la consecuencia va solo con la otra persona Supuestamente va, y en cuanto, por ejemplo, si hay algún accidente o algo así, se gasta algún dinero que pasó Ser el, como le dijera yo, este, la mitad para cada uno del gasto, pues, porque fue culpa de los dos Va, póngase a pensar lo que te cae Pero eso, eso es lo que yo pienso, va, no quiere decir de que así se te cae Una cosa es hablar y discutir y empezar a alegar La cosa es cuando agarran una escoba y se están empujando ahí, que es muy diferente, la escoba pues no hace daño Te va a zampar en tu golpe, sí, pero digamos, digamos de que no es lo mismo Que es como que yo agarre un machete y empiece así, es muy diferente, cambia la cosa Yo a nadie le voy a decir, muchachas, aquí van, vamos a llevar machetes porque si sale pelea, cada quien agarre su machete Eso no pasa aquí No van cargando envases, como diciendo, miren muchachas, en caso de que quieran zamparse un envasazo, ahí están A nadie le he dicho yo, lo único que les he dicho yo, el que tiene tirria, quiere agarrarse un par de tirria Que se pongan los guantes y que se quiten las ganas, ahí, y el que ganó, ganó y el que no, no ganó Un abuelo hace uno, por eso no deberían de llegar a trabajar Pero para preguntar vos, preguntar eso vos, ¿quién mujer te lleva ganas de pegarte? No hombre, yo estoy diciendo No porque, por ahí está preguntando algo Yo creo que a veces, por ejemplo, él a eso le tiene miedo, tal vez, de meterse a los peques Pero si chupacabra ni se mete, chupacabra es lo mismo Por lo mismo, por lo mismo Porque yo ya dije, yo por eso estaba diciendo, que tomamos pedradas, que me van tirando pedradas, voy agarrando yo también Porque como sea hombre, sea mujer, se va a abarler por eso, estoy preguntando No, lo que pasa es que no se vale tirar pedradas, ni las mujeres, yo no le he dicho a los madres, cuando ustedes tengan que ponerle más pedradas El problema es que como llegan bolos, sano y bueno, el pelón como hacía antes, sano y bueno, el pelón discute, alega y se controla Cuando ya andan bolos, agarran piedras Lo que pasa es que el pleito era de cambiado conmigo, porque siempre ese tiene una maña que cuando yo estaba parada, pasaba y me pasaba piedra Y saber que fue lo que le tiró hace rato a la nora y le dijo, cállate porque te voy a enseñar los viejos Ajá, el me maltrató a mi, entonces me cayó mal, porque yo varias veces le decía, cambiado, no me andes tocando, si no pegaba, me tocaba las malas O si no, me pasaba tocando ahí, cambiado, estate quieto Ahí había un video en el grupo como la tenía Vaya ve, y decía yo cambiado, si no me mordía aquí, si me decía Me decía, estate quieto, cambiado, le decía yo Al final del tiempo me cayó mal y le dije yo a la Morelia, mirale, vamos a enseñar este video a la novia Porque como supuestamente ella quería salir de dudas, entonces la Morelia le enseñando el teléfono, estaba cuando llegó Era la cuñada de él, empezó a maltratarme él a mi, a mi me estaba maltratando, si, si me decía usted no Y me cayó mal, porque me decían, si tú eres una p***, tu papá te trató de p***, ahí me cayó mal Merecido te lo tenés, me decía, si ve, y así se le puso Yo le toqué aquí, él me zampó uno, pero yo le puse la mano Y dejándote de aquí, mejor le dije, le agarré con una escoba, si ve, y no se iba Eso es porque andan bolos Que tengan un bendecido domingo, público bello En esta oportunidad me gustaría compartirles mi opinión con relación al clip que les compartí previamente Teniendo en cuenta que fue tomado de uno de los videos compartidos el día de ayer En el canal El Buitre, en donde Wilder tiene una charla con parte de su personal Ya que como ustedes mismos se pudieron dar cuenta también, el día de ayer compartieron un par de videos En donde Nora y Morelia estaban agrediendo a Cambiado Y pues a la larga la perjudicada fue Odilia, ya que ella terminó con unos cuantos puntos en uno de sus dedos Por ella haber querido intervenir en esa riña Y pues en lo personal no quise poner ese tipo de videos Ni quise analizarlos porque está de más Es un acto muy horrible el que tuvieron estos jóvenes Lamentablemente a eso es a lo que mucha gente se refiere cuando dicen De que Morelia y Nora están ahuyentando a los empleados que Wilder tiene en su canal Porque para mi manera de ver las cosas y para la manera de pensar de muchas personas Es de que Morelia y Nora quieren tener el poder Quieren tener la batuta Ellas quieren decidir quién es digno de estar en sus grupos y quién tiene que irse Ya ven qué es lo que pasó con Ruth Conocida como Flaca A ella siempre la opacaban A ella siempre la callaban A ella siempre la buscaban excluir Hasta lograr que esta joven fuera despedida Y ahora esta jovencita está dando muchos temas En el actual canal donde labora Pero sin embargo en su momento ya ven Siempre buscaron opacarla Y lo mismo ha sucedido con muchas personas Que en su momento estuvieron Laborando para el canal Pideos Chapin Como para el canal El Buitre Pues Ahora resulta de que Nora Y Morelia buscan justificar Los motivos que ellas tienen Para actuar como salvajes Y El mismo Wilder Deja más que claro que Él no puede evitar Que ellas actúen como tal Porque pues Él no las manda A Comenzar Ese tipo de riñas Pues Tal vez no sea él Quien intervenga en ese tipo de riñas Tal vez no sea él Quien las manda Pero tiene que estar consciente Que él Es el jefe de ellos Y mientras estén En horario laboral Tienen que Respetar Lo ordenado por él Lo ordenado por él Como el mismo Wilder También recalca El canal Trata Hoy en la actualidad De chismes De controversias Pero Sin embargo Sus mismas empleadas Lo han convertido En un circo Porque no hay día Que no tengan problemas No hay día Que no salga Alguna persona De las que integran El canal Con una herida O Como un moretón Es muy triste Es muy lamentable Y Estuve viendo Varios comentarios De varias personas Que exponen Su tristeza Su decepción Su enojo Con relación A todo Lo que nos han mostrado Porque Ya no queda nada De lo que era Videoschaping Al inicio Para las personas Que conocen El canal Desde años atrás Pues no me van A dejar mentir De que Hoy en día Los actuales Integrantes No se asemejan A los que Integraron En su momento El canal Videoschaping Aquellos jóvenes Que le dieron Realce al canal Aquellos jóvenes Que se ganaron A un público Amplio Que se ganaron La admiración De muchas personas Y que hasta el día De hoy Muchas de las personas Que los conocieron Fueron Y los siguieron En sus nuevos proyectos Porque supieron Ganarse Con esfuerzo Con sacrificio Y con educación La admiración Como a su vez El cariño De la gente Pero Aquí En la actualidad Nora Y Morelia Lo que están haciendo Es Ahuyentar A ese público Que en su momento Tuvo a bien Tener el canal Es muy lamentable Pero Tal vez A Wilder No le importa Que es lo que Opine la gente Pero tiene que Darse cuenta De que Un canal Depende 100% De la gente Que consume El contenido Porque uno Como creador Puede crear El contenido Que uno Crea conveniente El contenido Que le Pegue la Regalada Gana uno Pero Depende Del público Si aceptar O no El contenido Que uno Tiene a bien Compartirles Día con día El Kelvin Dijo algo Y Comprendo Ese pensar Que él tiene Como él dice Está permitido Que él responda A la agresión De una mujer O simple Y sencillamente Tiene que dejarse Pues para mí Si la mujer Quiere respeto Tiene que aprender A respetar Como el hombre También Quiere respeto Pues entonces Que aprenda A respetar El género opuesto Porque aquí Ambos géneros Merecen El mismo respeto Así que Público bello Me encantaría Conocer la opinión Que ustedes tengan Con relación A todo esto Espero no haber Ofendido a nadie Con mi manera De pensar Nos vemos En la próxima Tema